Este sábado 9 de diciembre se correrá el trofeo Evolución Hípica, el cual será dedicado al destacado narrador José Luis Méndez. En la carrera estarán en acción ejemplares nativos y se correrá en el tramo de 1.700 metros. Competirán Doña Jacqueline, Lady Zunade, Terremoto P, Catire, Flor María B, Papazo Tico y Lenín B. Primer trofeo Evolución Hípica, dedicado al destacado narrador de carreras de caballos José Luis Méndez. Sábado 9, desde las 3 de la tarde, invita el Hipódromo Quinto Centenario.